¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, mi toro! Yo mejor le doy el nalgadito ¡Ay, por eso se fue muy seguro! ¿Quién falta? Falta la mitad de la producción ¿Cómo se levantan? ¿Todos? Todos, todos, pase de... El productor El productor ¡Ugo! 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 Ok, sí, falta el productor ¡Duro! ¡Duro! ¡Ugo! ¡Bienvenido al cine mexicano olvidado! ¡Bienvenido! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que tal a quien agarre a la suya! ¡Vete conmigo, chiquita! ¡Aleluya también! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchísimas gracias a todos que nos echaron la mano por todos los padres ¡Muchas gracias! Necesitamos grabar un promo para todos Ahorita que están vivos ¡Aleluya! 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 Ok, vénganse todos de este lado por favor, hacia la luz ¡Compadre de este lado! ¡Venganse, mis! ¡Venganse, chicos, por favor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Nos queremos invitar a la gran fe libre de... ¡Lláginas de los 60! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Los esperamos en... ¡San Mateo! ¡Oxacatipa! 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 ¿Cómo fue? ¡Oxacatipa! ¿Lo escuché? ¡Oxacatipa! ¡Oxacatipa! ¿Está vivo? 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 Ok, vamos a grabar, por favor, jóvenes Ok, quedaron que quién iba a empezar ¿Ustedes, alguien? Ah, ok. Vale. Ok, vale. Y... ¡Acción! ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis amigos. Los saludamos con todo cariño. Soy Mario Jesús Villers. De parte de todos mis compañeros de la producción de Lágrimas de Inocentes los invitamos cordialmente este 14 de noviembre a... ¡San Mateo! ¡Oxacatipa! ¡A la gran premiere de... ¡Lágrimas de Inocentes! ¡Bravo! Como... ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡олетamos! ¡Vale! vamos. ¡Vale grupos musicales eh! ¡Por ahí los esperamos con los brazos abiertos a todos! Palombra roja y todo. Si llamo pareja. with pareja. Y no pareja ahí encuentran- Yo tampoco. Así es. Eso es, muchas gracias